Somos los tres científicos nacidos ambos en esta ciudad Yo soy Fausto, yo soy Juanjo, en nuestra vida nos hemos dedicado a investigar Somos los hermanos Juanjo, Fausto de Lullar Y somos físicos, médicos, químicos, historiadores y matemáticos Hemos aislado un nuevo metal, un nuevo metal que tiene por nombre Tustelo ¿Qué has dicho? Tustelo ¿Cómo que Tustelo? No habíamos quedado que era por franio A mí me gusta masallar ¿Quién es el mayor? Tú ¿Quién es el más importante? Tú ¿Quién es el más famoso? Tú Pues entonces Somos ilustres científicos nacidos ambos en esta ciudad Yo soy Fausto, yo soy Juanjo y en nuestra vida nos hemos dedicado a investigar Son los hermanos Juanjo, Fausto de Lullar ¡Cállate! Y somos físicos, médicos, químicos, historiadores y matemáticos Yo viví en su entidad Y en Alemania Tenemos instituto de enseñanza secundaria Somos los hermanos de Lullar Somos los hermanos de Lullar Somos los hermanos de Lullar ¡Cállate! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué acabas de hacer? ¡Cállate! No lo que vas a hacer encima Te estás riendo de mí porque yo triunfé en México, ¿verdad? ¿Yo qué? ¡Sí, pobretón! ¿Quién es el mayor? Tú ¿Quién es el más importante? Sí ¿Quién es el más famoso? El instituto de enseñanza secundaria es de los dos Un cacho tuyo y otro mío ¡Cállate! ¡Cállate!